Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0617, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0617 se establece cuando se detecta un voltaje anormalmente alto en el circuito del relé de arranque. El relé de arranque es responsable de controlar la energía que llega al motor de arranque, permitiendo que el motor arranque cuando se gira la llave de encendido. Un voltaje alto en el circuito del relé de arranque puede causar dificultades para arrancar el motor o puede que el motor no arranque en absoluto. Síntomas del código P0617. 1. Dificultad para arrancar el motor. 2. Motor que no arranca en absoluto. 3. Ruido de clic o zumbido al girar la llave de encendido. Causas del código P0617. 1. Voltaje de la batería demasiado alto. 2. Cableado o conexiones sueltas o corroídas en el circuito del relé de arranque. 3. Relé de arranque defectuoso. Soluciones del código P0617. 1. Verificar el voltaje de la batería para asegurarse de que no esté excesivamente alto. Si es así, es posible que sea necesario reemplazar el regulador de voltaje del alternador. 2. Verificar las conexiones y el cableado en el circuito del relé de arranque para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente conectados. 3. Reemplazar el relé de arranque si se determina que está defectuoso. 4. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!